¡Hola fanáticos del baloncesto! Bienvenidos de nuevo a Tips & Streams, su lugar favorito para las mejores predicciones de la temporada regular de la NBA. Soy Kokan y estoy aquí para analizar los enfrentamientos de hoy y darte la ventaja que necesitas para hacer las mejores apuestas. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y darle like a este video. Su apoyo es fundamental para nosotros. Recuerda que nuestro canal no tiene patrocinadores y depende exclusivamente del amor y apoyo de espectadores como tú. Incluso una pequeña donación al presionar el botón de gracias bajo el video nos ayuda a seguir trayéndote contenido de primera calidad todos los días. No olvides compartir este video con tus amigos y otros entusiastas del baloncesto. Nos encanta saber de ti, así que deja un comentario abajo y dinos qué te gustaría ver en nuestras predicciones. Tus opiniones nos ayudan a mejorar y a traerte el contenido que deseas. Vamos directamente a las predicciones de la NBA de hoy. Tenemos algunos partidos emocionantes, así que quédate y empecemos esa racha ganadora. Hoy tenemos predicciones para 6 juegos de la NBA. La primera predicción de hoy es para el juego entre Boston Celtics y Indiana Pacers. Los Boston Celtics buscan alargar su racha de victorias a 5 juegos mientras se preparan para enfrentar a los Indiana Pacers. Vienen de un sólido triunfo 119-108 sobre Milwaukee donde mostraron su profundidad y talento. Jalen Brown brilló con 30 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, acompañado por Drew Holiday con 21 puntos, Jason Tatum con 15 puntos y 8 rebotes y Derek White con 13 puntos y 8 asistencias. Los Celtics estuvieron afinados, lanzando casi el 50% en tiros de campo y logrando 18 triples de 47 intentos con un tercer cuarto demoledor de 37 puntos que selló la victoria. Por otro lado, los Indiana Pacers buscan romper una racha de 3 derrotas consecutivas después de una ajustada caída 119-115 frente a Orlando. Pascal Siakam fue el líder con 26 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias, mientras que Tyrese Halliburton aportó 19 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias. A pesar de lanzar un 46% en tiros de campo y anotar 13 triples de 29 intentos, los Pacers perdieron la ventaja en los últimos minutos, permitiendo la remontada de Orlando. Con un registro de 1-3, Indiana tiene que mejorar en defensa y espera reencaminarse ante los Celtics. Con un inicio perfecto de 4-0, los Celtics han sido uno de los equipos más destacados al inicio de la temporada, aunque no contarán con Kristaps Porzingis en este encuentro. En Indiana, tanto Miles Turner como Johnny Furphy están en duda, lo que añade incertidumbre a la alineación de los Pacers. Las recientes dificultades de Indiana han dejado ver sus debilidades defensivas, especialmente en su encuentro contra los Sixers, donde Tyrese Maxey encontró espacio para anotar. Halliburton ha sido constante, pero aún no ha tomado el control completo en momentos cruciales, algo clave si Indiana quiere competir con equipos del calibre de Boston. Como campeones defensores, los Celtics llegan con confianza, aunque partidos cerrados, como su victoria ajustada ante Detroit, demuestran que no son invencibles. Aunque Boston ha ganado cómodamente en esta temporada, la energía de Indiana en casa y su necesidad de acabar la racha negativa, podrían hacer de este un juego cerrado. Con la motivación de Halliburton y Siakam para competir y aprovechando las vulnerabilidades ocasionales de Boston, creo que Indiana tiene valor para cubrir la línea. Apoyaré a los Pacers para dar pelea y mantener el juego más parejo de lo que se espera. La segunda predicción para hoy es para un partido entre las Los Angeles Lakers y Cleveland Cavaliers. Con la temporada de la NBA en pleno apogeo, la atención se centra en el enfrentamiento entre los Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers. Ambos equipos han comenzado con fuerza, y este choque promete una rivalidad cargada de intensidad, talento de primer nivel y mucha emoción. Los Cavaliers de Cleveland han comenzado con una racha de 4-0 antes de caer en un reñido 109-105 frente a los Phoenix Suns. Este arranque ha demostrado su potencial, especialmente después de una sólida victoria como visitantes frente a los Knicks. El motor de los Cavs ha sido principalmente su dúo en la retaguardia, Darius Garland y Donovan Mitchell, quienes han estado sumando puntos de forma constante. Sin embargo, los Cavs aún tienen problemas en los tiros, sobre todo con Max Struess fuera de juego, lo que deja mucha responsabilidad ofensiva a Garland y Mitchell. En la defensa, Evan Mobley y Jared Allen son pilares fundamentales, aunque el avance ofensivo de Mobley se ha estancado y su desarrollo sigue siendo crucial para que los Cavs ofrezcan un ataque más versátil. La ofensiva de Cleveland ocupa un lugar entre las cinco mejores de la liga en este comienzo de temporada, aunque queda por ver si puede mantenerse en los primeros puestos cuando enfrenten a rivales más fuertes. Por su parte, los Lakers han iniciado su temporada con fuerza, logrando tres victorias y solo una derrota ajustada contra Phoenix. Las victorias sobre equipos como los Timberwolves y Kings destacan su competitividad en la Conferencia Oeste. Bajo la dirección del entrenador Hoche Eredic, la ofensiva renovada de los Lakers se basa en pases rápidos, menos pérdidas de balón y una alta tasa de asistencias, posicionándolos entre las ofensivas más eficientes de la liga. Cuando jugadores como Rui Hachimura, D'Angelo Russell y Austin Reeves aportan, los Lakers son difíciles de vencer. LeBron James sigue siendo una fuerza dominante y con pocos juegos restantes en Cleveland, tiene una motivación extra para dar lo mejor de sí. Anthony Davis, ancla la defensa, aunque su impacto suele variar según su nivel de motivación. La defensa de los Lakers sigue mostrando debilidades en el perímetro, por lo que dependen en gran medida de Davis para cubrir el área interna. No obstante, su mayor profundidad de plantilla esta temporada les brinda más opciones que en años anteriores. Este duelo podría definirse por la profundidad y los sistemas de juego. Los Cavs han sido sólidos contra la línea de apuesta, con un récord de 4-0, aunque muestran cierta inconsistencia en casa con un 18-18-1 como favoritos desde el año pasado. Los Lakers, en cambio, son fiables como visitantes no favoritos, con un respetable 17-12 contra la línea en temporadas recientes. Con un día de descanso, los Lakers llegan en buena posición, rindiendo mejor cuando no están en juegos consecutivos. A mi parecer, la profundidad de los Lakers y su nuevo esquema ofensivo les otorgan una ligera ventaja en este enfrentamiento. Si Cleveland no logra defender el área interna contra un Davis y un LeBron motivados, podría tener dificultades. Mobley y Allen deberán estar en su mejor nivel para contrarrestar el tamaño y el estilo físico de los Lakers. Aunque Cleveland parte como favorito en casa, el buen momento de los Lakers y la motivación extra de LeBron me hacen pensar que los Lakers tienen una gran oportunidad. En lo que promete ser un partido muy disputado, me inclino a que los Lakers cubran la línea de puntos, con una posible sorpresa a su favor. Bienvenido a B2S, casa de apuestas y casino, tu centro definitivo para apuestas deportivas seguras y emocionantes, y juegos de casino. B2S es una de las casas de apuestas en línea más antiguas y fiables en los EU, sirviendo a millones de clientes en todo el mundo cada mes. B2S, confiado por más de 30 años, ofrece grandes bonos de bienvenida, innumerables opciones de apuestas y muchos métodos de depósito y retiro. Depositar fondos es fácil y seguro, con un depósito mínimo de solo 10 dólares. Los pagos son rápidos y sin complicaciones, comenzando desde solo 50 dólares. Elige entre varias opciones de pago como MoneyGram, cheque por mensajería, criptomoneda o transferencia bancaria. Registrarse es rápido y sencillo. Para registrarte, puedes usar el enlace en la descripción y disfrutar de un generoso bono de bienvenida del 125% hasta 3,000 dólares. Al registrarte usando el enlace en la descripción, también nos apoyarás ya que ganamos una pequeña comisión por tu registro en B2S. Gracias por apoyarnos. Únete ahora y empieza a ganar. La tercera predicción para hoy es para un partido entre las New York Knicks y Miami Heat. En el enfrentamiento de esta noche entre el Miami Heat y los New York Knicks, espero una batalla defensiva dura donde cada punto va a costar sudor y esfuerzo. Miami buscará imponer su sólida defensa para contener los intentos de anotación de Nueva York, mientras que los Knicks esperan mostrar un nuevo impulso ofensivo con Carl Anthony Towns en su plantel. Aquí te cuento cómo creo que se va a desarrollar el juego. Durante la última temporada baja, los Knicks tomaron una decisión arriesgada al cambiar a Julius Randle por Towns, sumando el alcance exterior que tanto necesitaban en su ofensiva. Towns trae un tiro de tres puntos confiable que Randle no ofrecía, dándole a los Knicks una nueva amenaza en el perímetro. No obstante, Towns ha tenido problemas de consistencia, como se vio en su último partido contra los Cavaliers, donde anotó solo 13 puntos y capturó 10 rebotes. A pesar de esta adición, la ofensiva de Nueva York aún tiene margen para mejorar, incluso con seis jugadores anotando en doble dígito en su último juego, incluyendo los 21 puntos de Jalen Brunson en una noche complicada de tiros. El equipo se quedó corto. Los Knicks tienden a depender demasiado del juego aislado, lo cual ralentiza el movimiento de balón y hace predecible su ataque. Para que puedan ganar terreno, los Knicks necesitarán que jugadores como Mikael Bridges y Oje Anunobi tengan más el balón, abriendo su ofensiva y poniendo en aprietos a la defensa de Miami. Por su parte, el Miami Heat destaca por su potencia defensiva. Aunque no son fuertes en anotación, están entre los mejores equipos defensivos de la liga, permitiendo apenas 107 puntos por partido, la cuarta mejor marca. Con Jimmy Butler al frente y Bam Adebayo dominando la pintura, Miami es difícil de superar. Limitan a sus oponentes a solo un 41.7% de tiros de campo y a un 35.2% desde el perímetro, manteniendo los partidos muy disputados. Miami también juega a un ritmo deliberadamente lento, uno de los más bajos de la liga, lo cual favorece su defensa e impide que sus rivales se sientan cómodos. Este enfoque quedó claro en su reciente victoria 106-98 sobre Detroit, donde mantuvieron el control del juego a pesar de sus problemas para anotar. Promediando solo 105.7 puntos por partido, están cerca del fondo de la liga en ofensiva, lo que los obliga a mantener el juego bajo control y evitar que Nueva York tome impulso. Para el partido de esta noche, preveo un juego de pocas posesiones y centrado en la defensa. Tanto los Knicks como el Heat están entre los últimos en ritmo de juego, así que no esperes muchos contragolpes ni puntos rápidos. El plan de Miami será neutralizar el tiro exterior de Towns y mantener a Brunson fuera de ritmo, mientras que Nueva York intentará superar la defensa de Miami con un movimiento de balón más inteligente. Considerando las fortalezas defensivas y el ritmo pausado de ambos equipos, voy a apostar por el menos esta noche. El Heat ha visto que el menos se cumple en seis de sus últimos nueve partidos y han mantenido el control en cuatro de sus últimos cinco en casa. Los Knicks, con sus dificultades ofensivas, también tienden a juegos de bajo puntaje, lo que concuerda con las recientes tendencias de ambos equipos. Con esta dinámica, espero que Miami aproveche su defensa y controle el ritmo para llevarse la victoria. Aunque los Knicks tienen potencial ofensivo con Towns y Brunson, su falta de movimiento de balón y consistencia probablemente les impida superar la intensidad defensiva de Miami. Mi elección. El Heat se lleva este juego en un duelo reñido y de pocos puntos. La cuarta predicción para hoy es para un partido entre las Orlando Magic y Chicago Bulls. Esta noche, con los Chicago Bulls recibiendo a los Orlando Magic, nos espera un enfrentamiento interesante entre dos equipos que buscan su identidad temprana en la temporada. Los Magic han empezado con fuerza, logrando un 3-1, mientras que los Bulls, con su 2-2, buscan consolidarse y ganar terreno. Ambos han mostrado destellos de grandeza y ciertas debilidades. Veamos qué podemos esperar de este duelo. Para los Orlando Magic, este juego es una prueba importante en su objetivo de convertir el potencial en rendimiento constante. El equipo ha mantenido la base joven durante el verano, apostando por jugadores como Paolo Banchero y Franz Wagner. Tras un respetable 47-35 la temporada pasada, ahora toca demostrar que son más que un equipo prometedor. Buscan resultados. Banchero ha sido imparable. En su reciente actuación de 50 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias contra los Pacers, dejó claro que está listo para liderar. Más efectivo y con un juego más físico, es la principal carta de los Magic esta noche. Franz Wagner, aunque algo frenado por lesiones, comienza a recuperar su ritmo y es clave para el esquema ofensivo y defensivo de los Magic. Su habilidad en ambos lados de la cancha complementa a Banchero. Además, la incorporación de Kentavius Caldwell Pope ha fortalecido su defensa, especialmente en el perímetro donde Jalen Suggs también aporta energía. Sin embargo, la inconsistencia defensiva de Orlando ha sido su talón de Aquiles, como vimos en la derrota ante Memphis, donde permitieron una diferencia de 13 puntos. Si quieren competir contra la potencia ofensiva de Chicago, deberán ser sólidos en defensa. En el lado de los Bulls, el núcleo del equipo sigue siendo el mismo, con Zach Lavain, Nikola Vucevic y nuevas incorporaciones que buscan aportar al conjunto. Lavain ha comenzado encendido, promediando 26 puntos por partido, siendo la referencia anotadora de Chicago. Su capacidad atlética y habilidad para crear su propio tiro serán clave, especialmente si la defensa de Orlando flaquea. Vucevic, por su parte, ha sido un pilar en los rebotes con 10.8 por partido, aportando estabilidad en la pintura. Su enfrentamiento con Banchero será un duelo crucial, ya que su capacidad de controlar los rebotes limitará las oportunidades de segundas jugadas de Orlando. La mayor dificultad de los Bulls está en su banca. Aunque Kobe White ha mostrado energía y apoyo en anotación, el equipo pierde impulso cuando los titulares descansan. Josh Giddy, en su proceso de adaptación, aporta versatilidad, pero todavía está encontrando su lugar en la rotación. El regreso de Lonzo Ball es una buena noticia. Añade no sólo un armador seguro, sino también presencia defensiva, aunque aún está tomando ritmo. La capacidad de los Bulls desde el perímetro ha sido destacada, con un 38% en triples, un factor clave, considerando la defensa inestable de Orlando en la línea de tres puntos. En términos de apuestas, Orlando ha sido algo irregular en los últimos juegos, sin cubrir en sus dos partidos anteriores. Aunque lograron una victoria destacada ante Miami, tropezaron contra Memphis y apenas vencieron a Indiana, quedándose cortos respecto al spread. Esto sugiere que se debe actuar con cautela. Chicago, por su parte, ha alternado victorias y derrotas en la temporada. Han demostrado resiliencia, recuperándose con fuerza tras la derrota ante Oklahoma al sorprender a los Grizzlies. Esta noche, en su segundo juego en casa, en el United Center, tienen la oportunidad de consolidar su juego y dar una alegría a su afición. En cuanto a enfrentamientos recientes, los Magic han tenido ventaja en Chicago, ganando cuatro de los últimos seis partidos. Esta es la primera vez en años que Orlando llega como favorito en la ciudad de los vientos. Aunque la historia reciente favorece a los Magic, la familiaridad de Chicago con este rival y la energía de jugar en casa podrían inclinar la balanza. En definitiva, creo que tendremos un duelo reñido hasta el último segundo. Orlando tiene el talento ofensivo, especialmente con banchero al mando, pero la eficacia de los Bulls en el tiro de tres puntos podría ser decisiva. Espero que Chicago mantenga el marcador parejo, y no me sorprendería que logren una victoria cerrada para motivar a su afición. Antes de continuar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si te está gustando este contenido, tómate un momento para darle like al video y suscribirte al canal. Aunque no lo creas, suscribirte a nuestro canal marca una gran diferencia para nosotros y lo mejor de todo, no te cuesta nada. ¿Ya hiciste clic en el botón de suscribirse? Genial, muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos al video. La quinta predicción de hoy es para un juego entre los San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder. El Thunder de Oklahoma City y los Spurs de San Antonio se enfrentan en un duelo que promete acción, con ambos equipos trayendo energía renovada y talento joven a la cancha. El Thunder ha arrancado la temporada con fuerza, despertando rumores sobre sus aspiraciones de playoffs y muchos creen que este grupo joven tiene lo necesario para llegar lejos en la conferencia oeste. Por su lado, los Spurs están en plena reconstrucción, liderados por la revelación de Víctor Wembañama, quien ya ha captado la atención de los fanáticos, mostrando destellos de grandeza. Vamos a ver cómo llega cada equipo a este enfrentamiento. Oklahoma City ha demostrado una defensa imponente desde el primer juego. Con una calificación defensiva alrededor de 90.8 están limitando a sus oponentes y marcando el ritmo para su estilo aguerrido. Shy Gilgius Alexander, quien el año pasado se destacó a nivel casi de MVP, sigue siendo el motor ofensivo y una pieza clave en el juego, anotando 28 puntos ante los Nuggets y casi logrando un triple doble frente a los Hawks. Junto a él, Chet Holmgren ha dado la talla en ambas áreas, dominando en los rebotes y protegiendo la pintura con dos dobles dobles hasta ahora. La profundidad del Thunder también ha sido un factor decisivo. Jalen Williams ha asumido un rol importante en la ofensiva y el equilibrio en el plantel complica a los rivales. La defensa asfixiante de Oklahoma City ha logrado frenar incluso a las ofensivas más fuertes, posicionándolos como un verdadero contendiente sorpresa en el oeste. Por su parte, los Spurs siguen encontrando su ritmo, pero con mucha ilusión. Wembañama, el gran Ala Pivot, ha sorprendido con su versatilidad y presencia defensiva, demostrando que tiene madera de superestrella. Chris Paul, veterano playmaker, aporta experiencia y liderazgo esencial para guiar a este grupo joven, ayudando especialmente a Wembañama en su evolución como jugador. La dirección de Paul y su habilidad para generar juego le dan a San Antonio tanto orientación como estructura ofensiva. El entrenador Greg Popovich, quien sigue al mando, confía en el potencial de Wembañama y ha creado un equipo de apoyo a su alrededor. Harrison Barnes, un tirador experimentado que llegó en la temporada baja, y talentos emergentes como Jeremy Sochan y Keldon Johnson completan la alineación con energía y anotación. Sochan ha encontrado su ritmo en la ofensiva, mientras que Johnson, adaptándose a su nuevo rol junto a Wembañama, probablemente recupere su toque anotador mientras se ajusta. La temporada pasada, el Thunder tuvo la ventaja sobre los Spurs, llevándose 3 de los 4 encuentros y logrando un margen de puntos acumulado de 100 en esas victorias. Aunque San Antonio logró una victoria en casa en febrero, el dominio de Oklahoma City es evidente en esta serie. Para los Spurs, este partido es una prueba importante en su camino de reconstrucción. Recientemente dividieron una serie de dos juegos contra los Rockets y perdieron su debut contra los Mavericks, una señal de las inconsistencias típicas de un equipo joven en formación. La defensa de Oklahoma City será una prueba difícil, y con el Thunder entre los 5 primeros en casi todas las métricas defensivas, los Spurs tienen una tarea ardua. Sin embargo, San Antonio destaca en la línea de tiros libres, con un promedio superior al 80%, lo que podría jugar a su favor si logran sacar faltas de la defensa agresiva del Thunder. Oklahoma City, por su parte, tiene margen para mejorar en la eficiencia en tiros libres, algo que podría influir si el juego se ajusta. Aún así, con su defensa y profundidad, el Thunder tiene una ventaja considerable para controlar el ritmo. Al final, la ventaja de local y la defensa tenaz de Oklahoma City los posiciona como claros favoritos. Aunque San Antonio cuenta con talento emergente y el respaldo de una futura estrella en Wembañama, todavía están encontrando su ritmo. Estoy convencido de que el Thunder mantendrá su impulso con otra sólida victoria. La sexta predicción de hoy es para el juego entre los Portland Trailblazers y Los Ángeles Clippers. Los Ángeles Clippers y Portland Trailblazers se verán las caras este miércoles en el Intuit Dome y yo creo que esta será una victoria de los Clippers. Con un récord de 2-1, los Clippers vienen con fuerza en esta temporada, mientras que Portland, con 1-3, todavía está encontrando su ritmo. No obstante, no hay que descartar a los Blazers. Tienen potencial para complicar un poco si logran engranar en la ofensiva. La ausencia de Kawhi Leonard, debido a una lesión en la rodilla, cambia un poco la estrategia de los Clippers. Sin Leonard, pierden a su principal ancla defensiva y motor en ataque, por lo que tendrán que apoyarse más en James Harden. La capacidad de Harden para manejar el ritmo y crear tiros es clave, especialmente porque sigue teniendo ese icónico paso atrás para el triple. La experiencia de Harden puede marcar la diferencia aquí, dándole a los Clippers una presencia confiable en ausencia de Leonard. Ibica Zubak, después de una fuerte actuación de 23 puntos contra los Warriors, es una fuerza en la pintura que puede desafiar al juego interior de Portland. Además, Norman Powell, quien aportó 20 puntos, le da una profundidad que puede ser un problema para la defensa inestable de los Blazers. Sin embargo, su defensa en el perímetro sigue siendo un punto débil. Con una clasificación de 21 en la liga para defender los tiros de 3, los Clippers podrían estar en riesgo si los Blazers se activan desde lejos, ya que sus tiradores han mostrado mejora. Portland ha sido un equipo algo irregular, con un récord de 1-3, pero su registro contra el margen de puntos, 2-1-1, sugiere que pueden mantener juegos competitivos. Con Anthony Simons y Jeremy Grant al mando, los Blazers tienen armas ofensivas para poner en aprietos a los Clippers, especialmente con la defensa de Los Ángeles disminuida por la ausencia de Leonard. Simons, en particular, podría tener un buen juego contra una defensa que no es tan sólida. Scott Henderson, el novato de los Blazers, todavía se está adaptando al nivel de la NBA, aprendiendo con cada partido. Junto con DeAndre Ayton, aporta algo de equilibrio, aunque su selección de tiros y decisiones en la cancha aún están en desarrollo. Si logra encontrar su estilo, este dúo de la zona trasera podría sorprender. En cuanto a estadísticas, los Clippers llevan la ventaja con un promedio de 111.3 puntos por partido y un 47% de aciertos en tiros de campo, por encima de los números ofensivos de Portland. La efectividad de los Blazers desde la línea de 3, con un 34.5%, podría ser un factor si logran explotar las debilidades de los Clippers en el perímetro. Sin embargo, Los Ángeles también ha estado frío desde lejos, con sólo un 31.9% en sus triples, lo cual es preocupante. Las lesiones afectan la rotación de Portland, ya que Matisse, Thibault, Shadon Sharp y Robert Williams 13 están fuera, debilitando su defensa. Aunque los Clippers también tienen bajas, la presencia de Harden estabiliza su ofensiva. Su creciente conexión con compañeros como Zubak y Powell podría ser decisiva. El sólido récord en casa de los Clippers la temporada pasada habla de su resiliencia en el Intuit Dome. Aunque Leonard no juegue, su tenacidad defensiva en casa debería ser suficiente para manejar a un equipo de Portland en reconstrucción. Dada la limitada profundidad y los problemas actuales de los Blazers, espero que los Clippers cubran cómodamente el margen de 7.5 puntos.